Amorcito Corazón Yo tengo tentación de un beso Que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, un solo ser, un ser contigo Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso morderón quisiera Amorcito Corazón Decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito Corazón Serás mi amor Amorcito Corazón Amorcito Corazón Amorcito Corazón Amorcito Corazón Amorcito Corazón Amorcito Corazón Decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Compañeros en el bien y el mal Amorcito Corazón 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 Gracias.